El pasado viernes, alrededor de las 17.50, Seguridad Pública reporta la existencia de restos óseos en un campo de cultivo. Este hecho ocurrió sobre el libramiento Yuridia Salvatierra. Los hechos fueron localizados en bien enterrados y cubiertos de piedras. Cabe destacar que vestía tenis color blanco, trozos de ropa color gris con negro y una prenda más de color rosa. Extraoficialmente se dice que puede pertenecer al sexo femenino y hasta el momento no ha sido identificado por lo que los resultados se darán a conocer una vez aplicada la necropsia de ley. Con imágenes de Luis Alberto Silva, informo para avión noticias, Montserrat Maldonado.